Música No sé Tu tatuajes en tus brazos llevo en todo mi cuerpo Te actuamos sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo del mismo de mí Música Me voy por el corazón Me parto seguro que te olvide Tu tatuajes en tus brazos llevo en todo mi cuerpo Te actuamos sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo en todo mi cuerpo Me voy pero te